Ya, no es humor, es real. Lo hacemos porque disfrutamos del contenido que nos ofrecen los taqueros. Julio Cepeda, jugueterías, no me toques los huevos, parad, por Dios, no me queda dinero, ya. Ya cerraron, sí, creo que ya han cerrado, eh. Creo que sí, ya lo han cerrado. El lavadero de Hot Wheels, hijos de su puta madre, abran, abran, abran de nuevo, abran de nuevo. ¿Por qué nos veamos por afuera? Yo creo que molaría hacer alguna temática, rollo, si me río, compro un lavadero de Hot Wheels completo. Julio Cepeda, es verdad. Son unas palometas, pero de Poly Pocket. ¿Poly Pocket palomitas? ¿Eso lo quieres? ¿Para qué? Porque mi setup va a ser de palometas. Es verdad, ok, nice. Qué épico, pero Sofí, el lavadero de Hot Wheels, no me toques los huevos, prioridades. Prioridades. ¿Cuál es el lavadero? No, no está, de hecho. Ah, mentira. De hecho no está el lavadero.